Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os voy a hablar sobre el evento de Supercell, ya sabéis, las finales mensuales que son este fin de semana, el día 30 y 31. En EMEA serán el día 30 y el día creo que 31 pues será Sudamérica, Norteamérica, también el día 30 son un vlog de Japón, pero bueno, son demasiado temprano aquí en Europa. A la que vengo es enseñaros las recompensas que hay este año. Yo me esperaba algo más, sinceramente, me esperaba un poquito más de chicha, ¿no? Es decir, te dan 9 start drops normales cuando yo, pues bueno, supongo que tendría que ser alguno legendario obligado, ¿no? Antes te daban el oro, 10 de oro, 5 de oro, 5 créditos, eso es una basura, ¿vale? Y comparado con el año pasado, esto es muchísimo mejor. Lo que no me acaba de convencer tampoco es lo del Sprite, no suelo utilizar Sprite muchas veces en las partidas ni nada por el estilo. Pero bueno, son 9 start drops que voy a tener aquí y ya sabéis que estaremos aquí en directo para pasar las partidas oficiales de Brawl Stars, ¿vale? Tendremos todos los equipos que se van a enfrentar y estos son los equipos, ¿vale? Team Ogurchiki vs. Foodiesport, lo estoy tapando un poco, pero bueno, ya lo digo yo. Z División vs. Humble, Eclisard Esport vs. BC Gaming, ¿qué gane es BC? Y Replitote en contra SK Gaming, ¿vale? Esto lo tendremos el día 30 a las 11 en principio. Todavía no han puesto nada, tampoco sale el libro de reglas, así que bueno, en principio tendría que ser la 11 como en los clases secretarios mensuales que fueron hace dos semanas. Igual, de todas maneras, estaré avisando en redes sociales, estaré avisando también en comunidad y estaré avisando también en los directos de Twitch, que ya sabéis que tenemos directos en Twitch, también estoy diciendo directos en YouTube, porque algunos de vosotros me habéis por aquí. Así que sin más me despido, espero que haya gustado un poquito el vídeo informativo y nos vemos este sábado. Chao.